Nuestra operativa es interinstitucional, están los militares, la policía, los de tránsito no pudieron llegar por un problema de un accidente que hubo por allá. Está la aduana, entonces eso organizamos nosotros semanalmente para poder cumplir todos los días nuestro trabajo. Es una obligación de nuestro trabajo controlar lo que es la delincuencia. ¿En los operativos que se echó aquí alguna novedad, don Fausto? Sí, la aduana pues ha requisado algunos productos que no están autorizados de ingresar a nuestro país y también los señores militares están revisando lo que es las armas, todo eso. Siempre nosotros hemos dicho del contagio del coronavirus que está en aumento y es por eso que nosotros hemos tenido que trabajar mucho en ese asunto. El motivo de este operativo básicamente es para verificar que los productos se encuentren legalizados, los que ingresan a nuestro país. Bueno, el día de hoy se ha decomisado por parte de la SENAE varios productos que no tienen registro, varios de ellos encontrándose en vehículos públicos, en buses y también en vehículo privado. Por parte igual de Policía Nacional se procedió a verificar básicamente la cédula de los ciudadanos, a ver si se encuentran con orden de detención. Por parte de Gobernación verificamos lo que son los procedimientos de bioseguridad en los vehículos públicos. Más que todo en esta época de carnaval para garantizar a su vez el libre acceso de las personas a la parte cálida de la SUA y en este caso a Yunguilla, a Santa Isabel, a Machala, a Pasaje. Entonces nos hemos visto obligados pues de garantizar que las personas lleguen a su destino de una manera segura. ¿En estos días, días de feriado, se van a desarrollar operativos, doctora? Claro que sí, todos los días vamos a estar en operativos, tanto aquí en el centro cantonal como en la parte cálida en los mapanaguas. Lo que es lenta vamos a estar monitoreando conjuntamente con Policía Nacional, Comisión de Tránsito para garantizar la estadía de las personas que sea segura. El operativo, las funciones o competencias nuestras como Policía Nacional es obviamente el control antidelincuencial, revisión y verificación de las personas, los registros a personas con fin de detectar que tengan tal vez algún tipo de arma, ya sea de fuego, arma blanca, sustancias sujetas a fiscalización y la utilización del sistema CIMME móvil en el que nosotros podemos constatar si existen personas que tengan algún tipo de orden de detención, ya sea de apremio personal o de algún tipo de delito o contravención que sea girada por la autoridad competente. También podemos verificar si los vehículos de los que están transitando los ciudadanos tienen algún tipo de reporte que haya sido emitido como robado a este vehículo en las diferentes provincias de este país. Las recomendaciones de siempre, sobre todo en lo que es el tema de seguridad vial, antes de viajar, verificar el estado del vehículo, andar con la documentación en regla por diferentes operativos que se pueden realizar por parte del personal de la Comisión de Tránsito y obviamente si salen de casa, como reiteramos, reiteradamente se ha indicado la situación de las medidas de bioseguridad ya de cada persona, lo que es el uso de la mascarilla, llevar alcohol, evitar las aglomeraciones, mantener la distancia correspondiente, esto con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus.